Arriba caballo moro, sácame de este arenal. Arriba caballo moro, sácame de este arenal. Ya me vienen persiguiendo los chicos de este lugar. Ya me vienen persiguiendo los chicos de este lugar. Andate, andate, mañana te alcanzaré, haciendo derrame y caballo, mañana te... Yo no sabía venir nunca, y este es la primera vez. Yo no sabía venir nunca, y este es la primera vez. Caramba que había sido lindo, voy a volver otra vez. Caramba que había sido lindo, voy a volver otra vez. Caramba que cantan lindo, como dulce caramelo. Caramba que cantan lindo, como dulce caramelo. pa cantar esta ballista, de ya la monte carmelo. pa cantar esta ballista, de ya la monte carmelo. y suuuu. Yo sé que pinto las uvas, y las vuelvo a despintar. Yo sé que pinto las uvas, y las vuelvo a despintar. De lo verde lo hago seco, de lo seco lo brotar. De lo verde lo hago seco, de lo seco lo brotar. Si sos quien pinta las uvas, y las vuelve a despintar. Si sos quien pinta las uvas, y las vuelve a despintar. El día que yo me muera, ya se me resucita. El día que yo me muera, ya se me resucita. Como dicen los casados, se ha acabado la alegría. Para mí nunca se acaba, más alegre cada día. Para mí nunca se acaba, más alegre cada día. Dame un jarrito de alhoja, que no estoy ya mejorando. Dame un jarrito de alhoja, que no estoy ya mejorando. Con el nimo licor sana, que se enferma tomando. Con el nimo licor sana, que se enferma tomando. Ahí está. Buena, buena. Llegando está el carnaval, por los cerros y quebrada. Llegando está el carnaval, por los cerros y quebrada. Trayendo esta cantorita, y con la caja y su tonada. Trayendo esta cantorita, y con la caja y su tonada. De jujujuy me coyeron, a la orilla voy saliendo. De jujujuy me coyeron, a la orilla voy saliendo. Tengo no quiero pagar, me gustes andar debiendo. Tengo no quiero pagar, me gustes andar debiendo. Cantar me mandan señores, no estando para cantar. Cantar me mandan señores, no estando para cantar. Un corazón rígido, más estando pa llorar. Un corazón rígido, más estando pa llorar. La chornera de mi caja, hay una arriba y dos abajo. La chornera de mi caja, hay una arriba y dos abajo. ¡Ay sí, mi chata la suerte, cuesta arriba y cuesta abajo! ¡Ay sí, mi chata la suerte, cuesta arriba y cuesta abajo! Yo salí de mi casa, Diciendo volveré mañana Ayer salí de mi casa Diciendo volveré mañana Como soy mozo soltero Volveré de una semana Como soy mozo soltero Volveré de una semana Por así está mi cajita Me la habían hecho llorar Por así está mi cajita Me la habían hecho llorar Hacia sin prendas ajenas Ahora me lo hay llevar Hacia sin prendas ajenas Ahora me lo hay llevar Una botella de vino Y otra botella de cerveza Si me paso más allá Será por mala cabeza Me paso más allá Suficiente tiempo tengo Para verme en desengaño Suficiente tiempo tengo Para verme en desengaño Caminito delgadito Que nunca se acabará Caminito delgadito Que nunca se acabará Solo la muerte pudiera Todo se terminará Solo la muerte pudiera Todo se terminará Alegre me estoy cantando Nada me estoy acordando Alegre me estoy cantando Nada me estoy acordando Los deberes de mi casa Todos me están olvidados Los deberes de mi casa Todos me están olvidados Desde mi pago he venido En mi camioneta Desde mi pago he venido Desde mi pago he venido En mi camioneta Yo no he venido solita Y hoy venido con mi amor Cuatro hermanitas tenillas de las cuatro no hay ninguna, cuatro hermanitas tenillas, de las cuatro no hay ninguna. Todas se fueron volando como pérdice en el campo, todas se fueron volando como pérdice en el campo. Si solterita me viera, no me volviera a casa, si solterita me viera, no me volviera a casa. Estimaría mis ojos, no los hiciera llorar. Estimaría mis ojos, no los hiciera llorar. Desde Cacir he venido, solamente por cantar. Desde Cacir he venido, solamente por cantar. Cruzando ríos crecidos, casi me he hecho llevar. Cruzando ríos crecidos, casi me he hecho llevar. Aquí está el pobre Ramírez, y aquí está quien lo han de hacer. Aquí está el pobre Ramírez, y aquí está quien lo han de hacer. Arbolito de manzana, cobollito de membrillo. Arbolito de manzana, cobollito de membrillo. En la soja va mi nombre, y en la rama mi apellido. En la soja va mi nombre, y en la rama mi apellido. Así es la moda en nosotros, blanquear como puya, puya. Así es la moda en nosotros, blanquear como puya, puya. Atar un trapo en un palo, y a empezar a meter buya. Atar un trapo en un palo, y a empezar a meter buya. ¡Canté otro! Atar un trapo en un palo, y a empezar a meter buya. ¡Volpeando toda la noche, como no se hace pedazo! ¡Sale el sol, sale la luna, sale el lucero mayor! ¡Sale el sol, sale la luna, sale el lucero mayor! ¡Sale el sol, sale el lucero mayor! ¡Sale el sol, sale el lucero mayor! ¡Sale el sol, sale el lucero mayor! Aquí estoy con mis amigos, hecho que nada me falta. Aquí estoy con mis amigos, hecho que nada me falta. No soy capaz de cambiarle, ni con oro, ni con plata. ¡Siu! 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 Así han de haber cantar, clarito como yo canto. Han de saber cantar, clarito como yo canto. No han de saber hacer ruido, como perdice en el campo. ¡Siu! 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 Aguacero, pasajero, no me mojes el sombrero. A vos no te cuesta nada, y a mí me cuesta dinero. ¡Siu! ¡Siu! ¡Eso! Antes cuando era chiquita, usaba yo escarapela. Antes cuando era chiquita, usaba yo escarapela. Ahora que soy grandecita, uso la caja y bandera. Ahora que soy grandecita, uso la caja y bandera. Para que me casaría, que apuro yo hoy tendría. Para que me casaría, que apuro yo hoy tendría. El diablo me ha batido con su cola y porquería. ¡Vámonos, compañeritos, vamos a defender bandera! ¡Vámonos, compañeritos, vamos a defender bandera! ¡Que la sangre de los criollos no se desrambian de izquierda! Que la sangre de los criollos no se desrambian de izquierda. ¡Alegre como nosotros, digo que no hay de haber! ¡Alegre como nosotros, digo que no hay de haber! ¡Aunque le echen al agua sobre la espuma y volver! ¡Aunque le echen al agua sobre la espuma y volver! ¡Ay, ay, 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 grita la chancha, ¿cuándo va a salir la cría? ¡Sale y el chancho le dice, vuelva a tomar la pastilla! ¡Sale y el chancho le dice, vuelva a tomar la pastilla! Quisiera ser queridito como la chupita y coca De tus manos al bolsillo, del bolsillo y a tu boca De mis manos al bolsillo, del bolsillo y a tu boca Mucho me gustan tus ojos, pendiente estoy de tu boca Mucho me gustan tus ojos, pendiente estoy de tu boca Yo no soy apresurado, yo sé cuándo a mí me toca Yo no soy apresurado, yo no sé cuándo a mí me toca A mí me dieron consejo, que busque mujer casada A mí me dieron consejo, que busque mujer casada Que le pida a su marido y a mí no me joda nada Que le pida a su marido y a mí no me joda nada Ayer tarde estaba lejos y ahora ya estoy aquí Ayer tarde estaba lejos y ahora ya estoy aquí Mañana quién sabe a dónde, sólo Dios sabrá de mí Mañana quién sabe a dónde, sólo Dios sabrá de mí Mucho pica la pimienta y así me pica el ají Mucho pica la pimienta y así me pica el ají Pero mucho más me pica, hay una moza que está aquí Pero mucho más me pica, hay una moza que está aquí Dominguez es mi apellido y aquí está el que lo han de hacer Aquí está este Dominguez y aquí está el que lo han de hacer Aunque lo tiren al río, sobre la espuma hay volver Aunque lo tiren al río, sobre la espuma hay volver El río que está espumoso, seña que está por llover El río que está espumoso, seña que está por llover China que mira y se ríe, seña que está por querer China que mira y se ríe, seña que está por querer Soy nacido en Cochinuca, donde hay mucha puya, puya Soy nacido en Cochinuca, donde hay mucha puya, puya Ahora he venido a cantar con las gauchitas de Ruyá Ahora he venido a cantar con las gauchitas de Ruyá Este es el nuevo remate de la flor de puya, puya Este es el nuevo remate de la flor de puya, puya Una vida tengo aquí y otra vidita en Ruyá Una vida tengo aquí y otra vidita en Ruyá Quisiera verme cantando y en los paguitos de Ruyá Quisiera verme cantando y en los paguitos de Ruyá Quisiera que me lo digan y esta noche va a ser tuya Quisiera que me lo digan y esta noche va a ser tuya ¿Vale? ¿Sí? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 y hecho que nada me falte, no soy capaz de sacarle la puerta para pues. Yo no sé qué nomás tengo, que no me puedo acordar, las coplas junto conmigo, yo sin poderlos cantar. Yo no sé qué nomás tengo, que no me puedo acordar, las coplas junto conmigo, yo sin poderlos cantar. Apenita soy Fernández, te tratamos de dolor, dame la mano hermanita, no me la des con rigor. Dame la mano hermanita, no me la des con rigor. Yo te lo voy a dar la mía, con cinco años y yo, mi amor.